Ustedes se preguntan, ¿por qué estamos aquí? Muy bien, hagamos esta cosa más interesante. Vamos a jugar Charlie Charlie, pero de una forma más tétrica. Ahora, ¿qué les parece si con estas velas prendidas vamos al tema y calentamos más, calentamos más, calentamos más el ambiente? A ver, y probemos si esto es una farsa o no. Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¡Ey, qué tal perros y gatos! ¡Bienvenidos, sean! En realidad, sí, estoy algo desarreilado, estoy despeinado, no me echen el polvo, miren, miren. Vean mi brillo, mi cara de tajada. Sí, lo que pasa es que tuve la maravillosa idea de cómo este tren topic de Charlie Charlie y todo eso está acoplando todo el internet. Entonces dije, ¿por qué no hacer un video hoy mismo, ya mismo? Prendo las velas y empiezo a grabar. Con Charlie me despeco en 10 personas porque me están escribiendo al WhatsApp. En este video solamente les voy a explicar más o menos sobre esto, lo de Charlie Charlie. Porque es algo de polémica que de verdad está acoplando todo y hay muchas personas de que se están confundiendo de qué es este tipo de entidad que nos está amenazando. En primer lugar, vamos con la historia. La historia se trata de un niño, esto viene de origen mexicano, de la muerte de un niño, ¿verdad? Según algunas historias están relatando sobre este niño que era un chico muy inteligente de su clase y que muchas de las personas, de los niños, le preguntaban por ejemplo en un examen, en qué sé yo, y cosas de la vida. Entonces, obviamente, como muchos niños le preguntaban a este niño, o sea, a Charlie, y cuando éste muere no especifica la muerte. Obviamente esta broma es un fake. Entonces, se hizo como este tipo de tablero. Este tipo de juego es como un juego que se juega aquí en Venezuela, no sé si en otro país se jugará, que se llama Sarista. O sea, que, por ejemplo, uno tiene una moneda, entonces, digamos, sello es, sí, y cara es, no, entonces uno lo ve a Sarista, Sarista, ¿será que, eh, 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 Manola, me, eh, le gustó? Rah, ¿se dice que sí? Bueno, sí, si no, no estamos, también. Muchas de las personas se están creyendo esto, por favor, no sé que le dan estas estupideces, esto solamente es telequinesia, porque ustedes dirán, ¡ay! ¿Y cómo ese broma así se mueve? Eso es telequinesia, mis amores. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Sí. Según algunas personas están diciendo que mientras se juega en grupo, mejor va la cosa, mientras que se juega solo, no, no se va. Muchas personas le están asustando muy mal este tipo de experimentos, ¿por qué? Porque la telequinesia trabaja de la siguiente manera. La energía de las personas se mueve como una gravedad, ¿verdad? Entonces, mientras más personas, y creen que ese objeto se muera, en este caso el lápiz, se muera al sí, al yes. A ver, a ver, porque quizás Charlie no habla español, quizás no habla español y por eso no nos contesta. Entonces, muchas personas están esperando que el lápiz se mueva al sí. Y obviamente que por la energía que esto tiene y por la fuerza, la gravedad que esto tiene, obviamente el lápiz va a hacer caso. Es cosa de telequinesia, no es brujería, no es nada. Solamente es el cerebro. Nosotros utilizamos entre el 10, 5 y 11% de nuestro cerebro. Sí, yo sé lo que me vas a decir, Daniel Alsona. Nosotros utilizamos completamente nuestro cerebro, pero estoy hablando de todo el funcionamiento en general. Así que vamos a explicar lo de esta forma tan coloquial. Nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿el 90% qué será? ¿Será memorizar mejor las cosas? ¿Será, por ejemplo, tener superfuerza en un segundo? No lo creo. Hay muchas personas que utilizarán esta telequinesia en el sentido de que utilizan más el cerebro. Y obviamente, mientras más energía haya y mientras más gravedad de la energía de uno mismo haya, obviamente el objeto se va a romper. No es brujería, no es nada, hombre. Claro, no se vayan a confiar, porque el diablo va a poner las mínimas cosas hasta las más grandes cosas. El diablo no va a venir y de una vez te va a matar. No lo va a hacer. A ver, quizás Charlie no es, no habla inglés. Así que vamos a probar con otro. A ver, Charlie, Charlie. Uff, hija, 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 cae. El diablo vendrá vestido de gala, con unas rosas en la mano, con chocolate, con regalos, con qué sé yo, para poder conquistarte. Y cuando te conquistes, te lleves más adelante, obviamente el diablo ahí te va, te va, como dicen, como decimos aquí, te va a falsear. No es recomendable que jueguen este juego, ya que no, no lleva a un bien en específico. Sí, yo sé que ustedes dirán, ay, Lucio, pero por Dios, solamente es un simple juego. Sí, sí, yo sé que es un simple juego, pero ¿de qué se sirve jugar un juego? Charlie, Charlie. De que, uno, puede afectar tu mente en el sentido de que se te van a meter mucha basura en la cabeza y vas a ser, al fin y al cabo, vas a ser como un imbécil, un idiota, un paranoico. Con el chiva, Charlie, al chique, huish, que al chilezca. Que ni siquiera va a ver una hoja cayendo porque va a creer que es el diablo en persona. Y dos, no lleva nada bueno, o sea, el Ice Vocal Challenge es uno de los retos que yo más, más apoyé. ¿Por qué? Porque el dinero que se recauda con eso se va a una organización benéfica para encontrar la cura de dicha enfermedad. No sé qué enfermedad es, pero bueno, es una enfermedad ahí, no sé cuál es. Charlie, Charlie, ay, chique, huish, huish, huish. Así que mejor relájense un poco y vamos a... Como la sola, así que tranquilo, no pasa nada. Y no nos contestan. Eso sí, no es recomendable. Yo en mi parte no lo recomiendo. Soy Lucius, descansen y sueñen con los angelitos. ¿Saben qué, señores? Esto es una farsa. ¡Cocha! 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 ¡Cocha!